En el Centro Recreacional La Pinera se continúa con la implementación del proyecto de educación y demarcación de un sendero ecológico cuyo objetivo principal es el de promover y educar a la comunidad del municipio de Sonzón en cuanto al cuidado y protección del medio ambiente. Este centro recreacional ha programado varias actividades para incentivar en la población el cuidado del lugar y por ende el cuidado del medio ambiente. Ya tenemos todo el proyecto diseñado, elaborado. Ahorita estamos en el proceso de sensibilización, de traer grupos, de hacer recorridos con los diferentes grupos del municipio, grupos de colegios, de tercera edad. La gente puede encontrar con muchas cosas. Primero que todo el espacio, que es un espacio tranquilo, los lugares recreativos que existen, las piscinas. Y ya directamente con el proyecto puede encontrar el sendero ecológico que es algo nuevo realmente en la zona. La fauna y la flora que podemos encontrar acá y diferentes tipos de adecuaciones que se le han hecho, como basureros, como las vallas informativas que se ubican a lo largo del recorrido. De esa forma puede la gente aprender y entender un poquito más la naturaleza y el ecosistema que nos rodea. La gente puede recorrerlo en cualquier momento, teniendo en cuenta el cuidado que debe tenerse, de no arrojar basuras, por eso se han ubicado algunos basureros a lo largo del recorrido. Pero también estamos haciendo los recorridos con grupos, de manera que los podemos guiar para sensibilizarlos y educarlos un poquito sobre el cuidado. Dentro de estas actividades de sensibilización estuvo la realizada en el transcurso de esta semana dirigida a los estudiantes del microcentro número uno, conformado por los centros educativos rurales de las veredas San Francisco, La Paloma, Chaverras, Roblalito B y Río Arriba. De esa manera personal pienso que ellos son un poco más conscientes de lo que tienen, por el entorno en el que viven cotidianamente, el estar rodeado de vacas, de animales, los hace ser un poco más conscientes de lo que tienen. Y pienso que hoy se lograron muchos frutos positivos en cuanto a eso, porque hubo una buena aceptación por parte de los niños para con el sendero y con la actividad aún más, porque ellos son felices en este tipo de actividades que los marcan toda la vida, podría decirse. Este tipo de actividades propenden por la protección de los recursos naturales y en esta oportunidad se realizó con el apoyo de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, quienes quieren continuar realizando estas actividades con diferentes grupos poblacionales, desde la primera infancia hasta el adulto mayor.